La madrugada de este viernes, al menos cuatro integrantes del crimen organizado, fueron abatidos durante un enfrentamiento a balazos, contra la Fuerza Civil, en Omealca, Veracruz. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron durante los primeros minutos de este viernes, cuando policías estatales realizaban recorridos en la localidad de Río Moreno, sobre la calle Úrsulo Galván, en donde detectaron una camioneta Ford F-150, tripulada por sujetos armados. Al verse descubiertos, los pistoleros abrieron fuego en contra de los oficiales, quienes repelieron el ataque, dejando un saldo de cuatro agresores abatidos, a quienes les aseguraron armas de fuego y chalecos tácticos, así como la unidad vehicular en la que viajaban. Tras los hechos al lugar arribaron elementos de la Fiscalía, y servicios periciales, para realizar las diligencias correspondientes. Cabe destacar que los chalecos asegurados, tenían escrita una frase, que decía Comandante Diablo.